¡Hola amiguitos! Espero que estén muy bien, muy contenta de estar aquí otro miércoles con ustedes y les traigo el maquillaje que usó Evgenia Medvedeva, dicen los rusos que se pronuncia Medvedeva por ahí, pero es un poco difícil pronunciarlo así que si lo hago mal, déjenme en los comentarios este es el que usó en el programa corto de la competencia por equipos la verdad es que a mí me gusta un poquito más el maquillaje que ella suele usar en su programa libre que tiene un poquito más de este estilo con grises, morados y ese tipo de tonalidades que a mí me gustan mucho la verdad es que yo me identifico más con cómo se maquilla ella que por ejemplo a Lina que ya les hice un video que se los voy a dejar por acá, pero de todas maneras creo que es lindo recuerden que este maquillaje a lo mejor lo ven un poquito cargado y dicen en la tele no se ve así lo que pasa es que en la arena hay muchísimas luces y la luz se come muchísimo el maquillaje entonces es totalmente normal que lo vean muchísimo más light en el hielo que ahorita pero no se preocupen, o sea si van a ir a una competición les va a servir entonces comenzamos con el video vamos a empezar con la cara limpia y un poquito de agua de rosas para hidratar después me puse un primer que me regalaron en Sephora que es de Make Up For Ever que la verdad sí me gustó, sí me gustó y listo porque recuerden que es un poco cargadito el maquillaje después me puse un corrector amarillo porque estaban muy rudas mis ojeras y el amarillo es el mejorcito para cuando van a tomar fotos o video y luego agarré mi corrector normal y cubrí todas las imperfecciones lo mejor que pude después un poquito de polvo en toda la cara después vamos a marcar un poquito las cejas la verdad es que Evgenia no se hace como ninguna forma más allá de la forma natural que tienen sus cejas entonces solo vayanlas rellenando puede ser con uno de estos de Maybelline o con una sombra de color café después vamos con este color como beige brillosito que no llega a ser dorado y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil y vamos rellenando el otro ojo también después creo que aquí no sale tanto pero voy a usar el cafecito de la esquina derecha que es como brillosito y un poco naranja y con eso voy a pues aquí pintar un poco de la arruguita del párpado justo arriba del párpado móvil esto lo que hace es que tus ojos se vean un poquito más grandes pero es un color claro porque es más o menos como el que usa Evgenia ya por último en la parte de afuera usé un color café medio pero nada más como en la esquina del ojo y en el otro ojo también que quedan más o menos parejos vamos a los últimos detalles con este lápiz que ayuda como a delinear las cejas les da mucha más definición y se ve muy bonito y ya nada más lo difuminan un poco para que quede más natural y ahora tomo un delineador en gel que no tienen que usar forzosamente este pero es el que a mí más me acomoda la verdad no sé exactamente cuál usé Evgenia pero a mí se me hace más fácil de usar para hacer un cat eye que es lo que se hace Evgenia entonces ya saben hacen su línea puede ser un poco gruesa porque vamos a poner pestañas postizas y ya saben va un poco salidita hacia arriba hacia justo la esquina de la ceja así ahí se dirige la rayita y así es como pueden saber que les quedó un cat eye muy bonito lo bueno de usar pestañas es que no les tiene que quedar súper ultra perfecto porque algunas imperfecciones se van a cubrir con la pestaña ahora para delinear la parte de abajo vamos a hacerlo muy suave y solo como de la mitad hacia afuera porque si se han fijado Evgenia no se delinea muy fuerte la parte de abajo de los ojos ahora sí es hora de las pestañas les ponemos pegamento y las soplamos un poquito antes de colocarlas y comenzamos a comenzarlas desde la esquina exterior hacia adentro primero procuren medirlas para cortar si algún pedacito como que no les queda pero la verdad como estas ya las tenía pues no tuve que hacer esto aquí ven como les voy soplando antes de ponerlas porque si las ponen luego luego después de aplicar el pegamento no van a quedarse en su lugar terminan de hacer sus pequeños ajustes acomodarlas bien entonces sí aplicamos rímel bueno corregimos cualquier detallito que se haya ido del delineado y ahora sí aplicamos un poco de rímel el que a ustedes más les guste el chiste es que se confundan sus pestañas con las pestañas postizas y ahí las van peinando y acomodando yo uso uno de esos rímel rímel o como se diga máscaras árabes que me gusta muchísimo y que consiguen en algunos bazarsillos es momento del blush el bronzer ya saben poner un bronzer en las cosas que quieren disimular como por ejemplo yo mis cachetillos vamos ahí dándole forma y después ponemos blush ya saben en las mejillas vamos emparejando que no se vean las rayas a mí me quedó un poco la raya pero no me di cuenta por la luz y por último usé un labial de color rosita porque Eugenia usa un labial como de color más claro de hecho es más claro que este pero no tenía uno igual y aquí están mis caras dramáticas como de Eugenia bueno lo intenté y bueno amiguitos esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos el viernes para otro tutorial sigo trayendo tutorial de patinaje pero si quieren aprender algunas otras cositas ahí lo estaremos viendo y la próxima semana ya les traigo por fin el video de cómo reconocer cada salto del patinaje así que no se lo pierdan suscríbanse denle click a la campanita por acá les dejo mis redes sociales si me quieren seguir porque por ahí normalmente cuando no es temporada olímpica ponemos la votación para los siguientes videos entonces esténse atentos les mando muchos besos muchos abrazos y por supuesto les deseo muy felices patinados si te interesa aprender todo sobre el mundo del patinaje no dejes de suscribirte para ver muchos más videos hasta la próxima mua